Ya está, y dice 3, 2, 1, hola que tal banda amigos de la World Wide Web, sean bienvenidos, no sé por qué chingado digo eso, porque estamos en el canal de Wapiro Gaming y bueno, así es banda, estamos aquí en esta ocasión en Left 4 Dead en campaña, voy a iniciarla en esta ocasión con Rick Fai, saludos Archie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, él está, está aquí justamente, le estoy picando la cara, ahí está, y bueno banda, vamos a iniciar en un modo fácil, es este, vamos a empezar nuevamente la campaña, ya la jugamos, hemos estado jugando algunos otros tipos de, ¿cómo se llaman güey? Hordas y todo ese rollo, supervivencia, y este, y bueno, en esta ocasión vamos a iniciar la campaña en Left 4 Dead, así que bueno, pues empezamos, dale papu. Ahí va. Así es banda, en esta ocasión me toca ser el buen, iba a decir el buen Bill, pero no, me toca ser el buen, este, el buen pelón, el, ¿cómo creo que se llama? Francis, ¿no? El buen Francis. El buen Francis, a Richie es el. El bonito del niga. El really niga. El niga bitch. Ostras. Oye, todos están fumando güey, ¿sí viste? No, güey. Maldita, o sea, están promoviendo el cigarro. Ja, ja. Ostras, vamos. Ostras, dispare. Vámonos, vámonos. Sale, papu. Ah, no mames, salen luego luego. Sí. Y está en fácil, papu. Está en fácil, banda, yo sé que... Muchos de ustedes se lo han de echar en extremo, en infierno. Pero somos nobs. Y pues no hay otra cosa que hacer. Exacto, ocupamos este... Ocupamos aquí en difícil. ¿Con cuál prendíamos la lamparita? Con F. Ostras, no sé qué hice. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ostras, ah, pensé que habían matado a alguien. Ah, está bien que somos noobs, pero no tanto para morir muy fácil. Imagínate morir muy fácil aquí. No mames. Eso sí sería de muy noobs. Yo soy el que siempre muero. Ostras. Wow. Y más de que se atraviesan, les va a... Jajaja. Wow. Ok, ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que tengo el micrófono un tanto lejos. Vamos a alejarlo. Acercadlo un poquitín. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sale, papu, por acá, ¿verdad? Y bueno, anda, ustedes... Este es la primera... Bueno, no la primera. Ya lo estaba jugando hace como unos 15 días, 20. Pero anteriormente nunca había jugado Left 4 Dead. La verdad, este... No me llamaba la atención. Decía yo, no, no sé qué pedos. Veía que era de zombies y cosas así, pero no, no, no. Pero realmente no me... No me llamaba la atención. Pero... Como que oyendo zombies ya como que esperabas otra cosa, ¿no? Andas, güey. No sé. Se me hacía como Call of Duty. Es que sacaron su versión de zombies. Y esa no, no me latió mucho a mí. Entonces yo dije, ha de ser casi lo mismo. Entonces, este... No, no me latía. Pero ya lo jugué y dije, no mames, está muy chingado. ¿Cuántos años desperdiciaron jugar este juego? Ya es viejísimo. Es de hace 10 años casi, ¿no? Es del 2007, 2008. ¡Ostras! Al menos la cagaste tú y no yo. No, güey. Dice Rick Fiel alertado a la horda, güey. ¡Meta, fuck! Por un milisegundo, güey. A huevo, miren. Los controlamos de volada, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. A huevo, ya llegamos. Muy, muy fácil. Vamos, vamos, tíos. ¡Joder! Vamos, pues vamos a darle a la siguiente. Cierro la, tío. A huevo, pues estuvo sencillo, estuvo fácil. Como ven, Zoe fue la defensora general. La pro. Es la verdad. Cabeza. Ah, no mames. Mira. Es la hostia, güey. El buen Billy. Yo siempre quedo al final. Joder. Estamos a salvo por ahora. Viene la alta médica 2, que es el metro. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver aquí el excusado, a ver qué hay. No hay nada. No ocupe, este... Ah, el buen... Ah, tú sí ocupaste... Vida, ¿verdad? No, yo no. No, ahorita es nadie. Ok, vamos, tíos. Que el tiempo es oro. Creo que ya está. Fantasión fácil, usa la pura pipa en vez de las armas chivas. Jajaja. Sí, tío. Ostras. Vamos bien, vamos bien. Creo que había algo aquí adentro. Pastillas de Chiquitolina. Fuerza. Las poderosas. Ok. Ok, buen Malacran se ha conectado. Saludos Malacran si ves esto. Saludos Malacran. Bueno, no es Malacran, es el mister. El buen mister. El mister Aguijón. Saludos a Chiapas. Campeche. Ah, Campeche. Como cuando todos se adelantan y yo acá atrás. ¿Neta estás hasta atrás? Ostras. Maldita sea. ¿Quién me ataca? Algo en vil y me salvó. ¿Ya estás aquí? Ya, ya estoy muy. Ah, joder. Estoy en miga. Vamos, vamos. Está oscuro, pero... Aplícate la de sonreír, güey. Ándale. Doble pistola, popu. Jejeje. Se ve un hunter por acá. No, güey. Una wech. Ah, ya está, güey. Aguas. No, qué bien. Ya agarraron a la pendeja, güey. A ver, vamos a adelantarnos un poquitito. Como cuando disparas doble con arma y no le das a nadie. Gastas todo tu munición y no le das, ¿no? A ver si se toca un pinche gordo por aquí. ¿Dónde es pinche gordo? Qué bueno que lo mataste, tío. Señor gordo, usted no es bienvenido. Ostras. Ok, ok. Vamos bien, tías. Vamos bien. Vámonos. Vamos, vamos, ostras. Arderán en el infierno. No, me estás ardiendo a mí, cariño. Ah, pinche tanks, me la pelas. Me baja más el fuego que lo que hicieron los zombies. Al 80. Ah. Me dejaron un peguinito. Wow. Qué mierda. Ahí está. Ok, papu. Está todo bien, está todo bien. Sin problema. Ok. Vamos, tío. Se me han acabado las balas. ¿No ves balas por ahí? Munición. ¡Ostras! Ah, qué bueno. El buen build me salvó. Ok, hay molotov de este lado, papu. Por alguna extraña... Ahí está. Ahí está. Perdona, tío. Perdona. No, van a hacer pastillas de chiquito Lina. Mira, fuerza. Lo sabía. ¿Estás listo? Aguanta. ¿Ya encontraste munición, güey? No, güey. Creo que aquí nos sale un tanks. Y ocupo munición. Regresando. Ah, no, güey. Ya tengo, ya tengo. Dale. Ah, va. Dale, dale. Acá vení la torreta. Oh, Rick, fai. Ostras. Ah, salen por atrás. Joder. No manches. Dale, dale. Salen por adelante. Pues aquí están jodidamente prendidos. No, ya nos subieron por atrás, güey. Eso oye un tanks, creo, ¿no? No, es el gordo, ¿no? El gordo que venía allí. Ostras. Ostras. Te dio el gordo. Me dio el gordo. Ya sé, acá, estoy aquí. Todo fue grabado, porque veas cómo te... Cómo te jodió. Te lo puedo llevar una escopeta. Sí, güey. Te matan muchas veces. Bueno, en algunos casos es buena, en otros no tanto. De lejos ni madre. Ok. Ostras, ¿de dónde salen esos cabrones? Vámonos, vámonos. Voy a alcanzar, voy a ir todavía por una de fuego. Ok, vamos, papus. ¿Por dónde es? ¿Por adentro? Por las escaleras, ¿verdad? Sí. Vamos. Ok. Sí, 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 tengo todavía munición. Yo pienso que sí me va a alcanzar. Y ya te aventaste. Ahí está el pinche hunter. Culer. Aguas. Aguas. Ostras, me agarró un maldito. Es que aguas. Y te agarra. Ok, vamos para afuera. Aguas, gordo. Ya. ¡Chin! Le dio a Zoi. Ostras. Ostras, me estoy prendiendo. Es lo malo de las molotov. La tiras mal y te jodiste. Vamos bien, vamos bien. ¡Ostras! Sabe Billy, hashtag. Vamos bien, vamos bien. ¡Wow, wow, wow! ¿Quién me está curando? Ah, el buen Billy. ¿Qué seríamos de... ¿Qué sería de nosotros sin el buen Billy? Pues ahorita mismo unos zombies. Esa madre me cae mal. No me gusta el hunter. ¿Cómo lo odio el cabrón? Por algo se debe llamar así. Mira, ya estuve, ya estuve. Hemos llegado. Y bueno, banda, hasta aquí el gameplay de hoy. Esta es la primera parte. Bueno, primera y segunda parte de la primera parte. Está medio extraño este pedo. Pero bueno, banda, les traemos un gameplay despuesito de este. Eso es todo por nuestra parte. Hasta pronto. Bye. Bye, papus. ¿Dónde cinco?